Esto que yo siento acá Que no me deja pensar Que nació de golpe El deseo de cambiar Eso que dicen tus ojos Que yo solo puedo ver Como un ángel en el cielo Quiero creer, quiero creer Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Queremos creer Esto que yo siento acá Que me hace despertar Esconde el secreto El silencio de soñar Eso que dicen tus ojos Un amanecer Ángeles del mundo Quiero ser El silencio de soñar Un amanecer Ángeles del mundo Ángeles del mundo Queremos ser Queremos ser Queremos ser